Ha venido para ser reparado acá en el Perú el avión de Aerosmith, de los Rolling Stones, de jeques árabes. Imagínense que los baños eran de oro. Imagínense, este también de hecho es normalmente un avión para 120 pasajeros que se ha reducido a 64 espacios. Un avión podría llamarse de una gama más alta. Esa es la confianza que depositan clientes de todo el mundo en nuestro querido Semán. ¡Qué maravilla! ¿Dónde estamos? En Semán es el servicio de mantenimiento aeronáutico, escucha, líder de la región, acá en el Perú. Lleva 35 años realizando mantenimiento de aeronaves comerciales y 90 años de mantenimiento de aeronaves militares. El 95% de sus clientes son aerolíneas extranjeras, destacando Estados Unidos y Brasil. ¡Vamos a conocerlo! ¡De una vez, profe! ¡Vamos! General Rodríguez, muchísimas gracias por recibirnos. Semán SAC, ¿qué es? Cuéntanos, por favor. Es el servicio de mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada. Una empresa adscrita al sector defensa y tiene como misión el desarrollo de la industria aeronave. Y ahora exporta talento peruano a los cinco continentes. Nuestra tarea principal es constituirnos en un centro de mantenimiento mayor para aeronaves, motores, sus sistemas, a través del mercado comercial de nivel global, mundial. Nuestros servicios son ofertados al mundo. ¿Actualmente atienden clientes de todo el mundo? Así es, principalmente del mercado norteamericano. ¿Reparando estos monstruos? Así es. Esta es una aeronave Boeing 777, la tercera más grande del mundo en transporte pasajero. Me contabas que este es el tercero más grande del mundo. Sí, este avión puede llevar hasta 400 personas. Tiene una autonomía, es decir, puede volar sin repostar combustible aproximadamente 18.000 kilómetros. Cruce el Atlántico, suavecito. Normal. Esta es una aeronave de la compañía norteamericana Inter Airlines. Ha confiado en nuestro trabajo. Nosotros hacemos un mantenimiento que comprende la revisión, la inspección de diferentes sistemas que componen la aeronave. Hidráulica, motores, aviónica, estructuras, entre otros sistemas que conforman un ingenio como este. ¿Son técnicos de afuera o técnicos peruanos? No, no, no. 100% mano de obra peruana. Personal aerotécnico, personal ingenieros, personales técnicos aeronáuticos, cuya cantera principal es las escuelas de formación de la Fuerza del Perú. Tercera más grande del mundo y se está reparando acá en el Perú. Es que no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de industrias con más cuidados en el mundo. Acá el primer error es el último. Así es. Y acá también es digno de resaltar que una vez certificados, nosotros vamos a hacer en toda Sudamérica la segunda estación. Hay una en Brasil y después nosotros seríamos la segunda en toda Sudamérica que procese aeronaves de este tipo. Ahora, este avión nos está permitiendo a nosotros hacer el entrenamiento de nuestro personal, un proceso que se llama OGT, entrenamiento en el trabajo, liderado obviamente con personal aerotécnico que ha venido de los Estados Unidos, de la empresa, que le da instrucción de primera mano a nuestros profesionales, a nuestros técnicos. El cumplimiento de ese aspecto es uno de los cuatro que se requiere para poder certificar. Como tú te darás cuenta, esto no es metal, es un material compuesto, justamente para el peso. Y nosotros también tenemos un taller de material compuesto, donde se trabaja fibra de vidrio, donde se trabaja panel de abeja, es un material especial, fibra de carbono, kevlar. Todos esos materiales que se utilizan en las aeronaves y justamente permiten reducir el peso, que es un aspecto importante para la navegación aérea. ¿Y este bien específico qué modelo es? Bueno, este es un avión Boeing 737-300. Los que normalmente tomamos como un viaje. Así es, así es. Estos son para vuelos, digamos, domésticos en el Perú. General, ¿este avión más o menos hace cuánto ha ingresado? Porque me dicen que en dos horas ya lo entregan. Sí, bueno, a este avión se le ha procesado su mantenimiento aproximadamente, nos ha tomado unos 40 días y el día de hoy ya retorna al servicio. A las 3 de la tarde está programado despegar hacia el aeropuerto Jorge Chávez, ahí hace el procedimiento de aduanas y de ahí retorna a Estados Unidos. Y me estaba contando anteriormente que, o sea, realmente le hacen mantenimiento a todo, al respaldar del asiento, a la alfombra, calentador de comida. Por supuesto, todo está instrumentado. Así es. Verificamos el correcto funcionamiento de todos los sistemas de aviónica. Aviónica es aquella electrónica para aeronáutica, los sistemas hidráulicos, los sistemas mecánicos, motores. Y en general, todos aquellos sistemas que hacen de que el vuelo no solamente sea seguro, sino también sea confortable, que es lo que finalmente busca el operador con sus clientes. Antes de salir a volar, se hacen las pruebas operacionales y las pruebas funcionales. Se simula el vuelo, se lleva a una posición determinada acá en el aeropuerto, se corren los motores a máxima performance y ahí se verifica el correcto funcionamiento de todos los sistemas. Si aparecen observaciones, discrepancias, estas son levantadas. Este avión ya está listo para ser devuelto al servicio. Para nosotros poder procesar una aeronave, por ejemplo esta, de los Estados Unidos, nosotros tenemos que demostrar nuestra capacidad ante la autoridad aeronáutica, en este caso de los Estados Unidos. Ellos, producto de visitas de auditoría, de verificación, nos examinan si nosotros cumplimos los famosos cuatro pilares de mantenimiento, si nosotros tenemos el personal capacitado, si nosotros tenemos la infraestructura adecuada, si tenemos los manuales técnicos, los boletines de servicio, toda aquella documentación para poder procesar cada uno de estos sistemas. Y por último, los equipos y las herramientas comunes y especiales para poder trabajar el avión. Es por eso que una aeronave que se procesa acá en el SEMAN puede operar sin ningún problema en Estados Unidos. Ustedes reciben auditorías, ¿más o menos cuántas al año? El año pasado hemos recibido aproximadamente 57 auditorías, no solamente de las ocho autoridades aeronáuticas a las cuales nos han entregado autorizaciones. Ocho autoridades aeronáuticas del mundo. Del mundo. Perú, la DGAC, Estados Unidos, la Federal Aviation Administration, EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la CAA, la Agencia del Reino Unido para Aviación Civil, ANAC de Brasil, BINACIA de Uruguay. A todos esos nosotros les podemos dar servicio. Por eso que nosotros no vamos a la aeronave de los Estados Unidos aquí. Porque nosotros cumplimos los estándares de seguridad y las políticas de calidad que ellos nos exigen. La evidencia del trabajo realizado en el servicio de mantenimiento del Perú está determinado en un documento que es auditado por la autoridad de los Estados Unidos, en este caso. Y este es el certificado que emite nuestro país con la marca del servicio de mantenimiento, la cual va a ser traseable para todos los trabajos que se han realizado en esta estación. Ha venido para ser reparado acá en el Perú el avión de Aerosmith, de los Rolling Stones, de jeques árabes. Imagínense que los baños eran de oro. Imagínense, este también de hecho es normalmente un avión para 120 pasajeros que se ha reducido a 64 espacios. Un avión podría llamarse de una gama más alta. Esa es la confianza que depositan clientes de todo el mundo en nuestro querido Semán. Este es el Perú, ingeniería en manos peruanas. Continuamos conociendo el Semán. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de construir aviones? Específicamente el Semán Perusa no, pero el Semán de la Fuerza del Perú ha construido en el año 2014 16 aeronaves KT-1P. Son aeronaves que sirven para la institución avanzada y también que cumplen un papel importante en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el BRAE. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntame, características únicas que hacen de esta obra una mega obra. Nosotros actualmente estamos en un plan de consolidación para una futura expansión. En el país no existe un hangar que pueda alojar la integridad de una aeronave. Aún. Aún. El Semán con la Fuerza Aérea lo va a hacer. Y dentro de poco ya tenemos aprobados por parte de la DGAC la construcción de un hangar de dimensiones adecuadas para procesar este tipo de aeronaves. Para poder expandir nuestras capacidades y poder procesar 14 aeronaves en simultáneo. Y eso significa trabajo para más peruanos especializados, además un trabajo muy cuidadoso. Y acá lo más importante es que no solamente las ventajas cuantitativas de un proyecto de este tipo que es el aporte al PBI, sino sobre todo lo más importante el tema cualitativo. Porque esto es trabajo de alta tecnología, tecnología de vanguardia. La capacitación, el entrenamiento de nuestros técnicos es constante. Cursos en el país, cursos en el extranjero, las aeronaves de la marca Airbus también vienen ya llegando al nivel de Boeing. Es por eso que una de las prioridades estratégicas de la empresa Marco es tener también las certificaciones para poder procesar aeronaves Airbus. Nosotros no tenemos un mercado cautivo, nuestros clientes están en el mundo. Nuestro mercado objetivo es el mundo. Nuestros clientes son americanos, brasileños, uruguayos, aerolíneas de esos países. Los trenes de aterrizaje son de la Unión Europea, Dinamarca, Islandia. Y tenemos el gusto de decirle que tenemos clientes de primer nivel. Muchas veces cuando hemos salido fuera del país nos sentimos bastante orgullosos en ver de que nuestra cocina, nuestra comida es reconocida. Pero yo me he sentido realmente más orgulloso cuando he estado en el extranjero y he visto una aeronave con un sello que dice mantenido en el Semán Perú. ¡Qué bonito! Eso realmente pincha de orgulloso. Claro que sí, esas son las oportunidades que queremos mostrarle a todos nuestros jóvenes. Que hay para trabajar acá en el Perú y bien, y mucho, ¿no? Mucho por crecer. ¿Y cómo están integrando la innovación y la tecnología? La capacitación inicial, capacitación recurrente, anualmente esta capacitación se tiene que dar. Es por eso que ese es uno de los puntos que las auditorías que nosotros recibimos recurrentemente verifican. El año pasado recibimos 54 auditorías, no solamente de las autoridades, como te dije, sino también de los clientes. Ellos verifican que nuestros cuatro pilares de mantenimiento que te manifesté estén en óptimas condiciones. General, ¿y desafíos que no hayan podido superar o que sí hayan superado? En primer lugar, el factor hangares. Esto es importantísimo porque nosotros en estos momentos tenemos cinco aeronaves que están parqueadas esperando que los hangares se desocupen. Están ahí esperando en línea. Eso demuestra que nuestros servicios son reconocidos por nuestros clientes. Exacto. La fidelización, la confianza. Yo te espero. Podríamos nosotros procesar más aeronaves. Impacto social, impacto económico. ¿Tienen alguna data de eso? Si bien es cierto, nosotros somos una empresa que este año va a terminar facturando aproximadamente 25 millones de dólares. Sabemos de que esta cantidad puede ser duplicada o triplicada de aquí en unos cinco años. Pero todo depende de nuestra capacidad de poder albergar más aeronaves. Y ahí el factor crítico de éxito es, como mencioné, tener más aeronaves. Los slots. Va a jugar su papel también, imagino, en la ciudad-aeropuerto, ¿no? En el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Así es, nosotros no solamente queremos acompañar el desarrollo, el progreso que se registra en nuestro primer terminal aeroportuario, sino también ser un actor principal en ese desarrollo. Porque qué mejor tener una estación de reparación, de mantenimiento mayor, en un terminal que se aprecia de ser uno de los más importantes en Latinoamérica. Exacto. Y acá en SEMAN SAC, una de las especialidades son los trenes de aterrizaje, ¿no? Así es, nosotros acá en la base, en la estación, tenemos un taller que hace el mantenimiento de estos trenes de aterrizaje. Este es un tren de nariz, que le llaman, los trenes de la pasta en posterior se llaman los trenes principales. Y estas estructuras están diseñadas para soportar una cantidad de peso increíble, porque no solamente es el impacto, sino es la velocidad más el impacto que hace que estos se compriman. El mantenimiento, el overhaul de estos trenes de aterrizaje pasa por un proceso térmico para liberar la tensión de las moléculas dentro de este artefacto. Después de tantos impactos, esta superficie puede tener deformaciones, ¿no? Entonces, la liberación de esa presión, de esa compresión, es a través de diferentes procesos térmicos que los hacemos en nuestro otro taller. Una de las características, como te decía, era la posibilidad de hacer un taller one-stop. Mientras se hace el mantenimiento de la aeronave, estos artefactos son desmontados y son procesados en nuestro taller de trenes de aterrizaje. Así llegan los trenes de aterrizaje. Este específicamente viene de Argelia. El pobre, ¿cuántos ciclos, cuántos aterrizajes ha aguantado? Nosotros hacemos el overhaul de trenes de aterrizaje de prácticamente todos los modelos de la marca Boeing. Últimamente hemos logrado la certificación para poder procesar el overhaul de trenes de aterrizaje del 747, el avión de pasajeros más grande del mundo. Es increíble que los peruanos no sepamos de esto. Atendemos a clientes de todo el mundo, los que normalmente no. Y clientes que tienen una rigurosa política de exigencia, de niveles de calidad y de seguridad. Y ese taller tiene otra ventaja adicional, un sistema all-in-house, que todos los procesos técnicos, todo lo hacemos ahí. Generalmente, taller de ese tipo terceriza esas actividades. Nosotros no. Es por eso que dentro del ranking global de ese tipo de empresas estamos dentro del top 10 del mundo, Marco. ¿En serio? Sí. Se hace el desarmado, pruebas no destructivas con diferentes métodos para determinar si los trenes, el daño, la fuerza, la compresión que han recibido hacen posible todavía la continuidad de su operación o reemplazo o rectificaciones, etc. Eso no lo puede ser detectado por el ojo humano, sino por una serie de técnicas que se llaman pruebas no destructivas. Hemos hecho un esfuerzo con nuestro socio estratégico, que es una empresa americana que se llama Airspace, en renovar todas las maquinarias. Pasamos de hacer los procesos de rectificación en máquinas de este tipo, que son de los años 70, 80, 90, a máquinas de última generación, tornos de cinco ejes. Y la ventaja no solamente es ahorro sustancial de tiempo, sino la calidad del trabajo, la precisión. Por ejemplo, esta máquina ha sido instalada recién hace un mes y ya el personal para operarlo cuenta con la debida certificación, calificación. Todo es electrónico. Es un tren de aterrizaje que se descompone en más de mil partes, porque lo que tú ves acá es simple la estructura metálica. Hay líneas hidráulicas, líneas eléctricas. Mira, acá emplean técnicas de nitrógeno para que puedan entrar acá con facilidad. Se sumergen en nitrógeno, se reducen. Después de un trabajo minucioso, este tren de aterrizaje está al 95%. Están haciéndole una última prueba, lo van a embalar, lo ponen en una caja, lo mandan vía marítima al cliente, que seguramente lo va a recibir muy emocionado de tener un producto de altísima calidad, confiable, que puede usar, por supuesto, en su aeronave. General, ¿y tiene algún convenio con alguna universidad actualmente? Nosotros tenemos dos convenios importantes. Nos hemos apoyado para la construcción de vehículos. En la Universidad de Ingeniería, un vehículo impulsado con baterías de litio, han participado en un concurso internacional en el Brasil. En la Universidad de Piura, han fabricado un vehículo impulsado con tracción humana para poder utilizar este vehículo en la superficie lunar. Nosotros hemos quedado en el puesto 10 de 76 universidades. ¡Wow! ¡Sensibles! Sí, sí, sí. ¿Se puede y se debe invertir en nuestro querido Perú? Sin ninguna duda. Y nosotros tomamos estas muestras de confianza que tiene el empresario extranjero en enviar estas aeronaves de altísimo costo al Perú. Significa para nosotros que estos países y estos empresarios ratifican su confianza en Perú. En el extraordinario trabajo peruano. Véngase para acá a generar un abrazo, por favor. ¿Qué te pareció? ¿Sabías acaso que acá en el Perú le dábamos mantenimiento a aeronaves de todo el mundo? De hecho, sientes el mismo orgullo que estamos sintiendo todos en el equipo en este momento. ¡Palmas para el Perú! ¡Go!